Con la fiebre de los Pokémon, sobre todo ahora con la llegada de la película de Detective Pikachu, quiero retomar mi colección de cartas. Así que para ir a la farmacia, yo voy al trabajo, pero hice una parada simplemente para satisfacer a la parte inmadura de mí que todavía se rehusa a crecer y que desea malgastar el dinero en cosas materiales que pues no necesito pero que me hacen feliz. Y también por la curiosidad, quiero ver entonces, a ver si me salen algo que valga la pena, algún legendario o qué sé yo, no sé, alguna carta que no tenga. Y este sería mi primer unboxing o mi primer intento de un unboxing. Yo sé que no se hacen así por lo que he visto por los demás y lo que he leído, pero que se joda, lo voy a hacer a mi manera. Lo que voy a comprar es un paquetito, así que pues... Ok, bueno, este... Acabo de parar en una tienda, por favor no se fijen en los regleros. He conseguido este paquetito. Ok. Dice que me incluye una iX, que imagino que es esta que está acá afuera. Siempre las he comprado así en sobre y en los... en los paquetes estos grandes de... y yo tenía los diseños. Así que pues... Detective Pikachu está detectivo. Tengo unos gatitos. Recién la gata recién parió y pues... Cuando los cojo, para moverlos de la cajita en la que los tengo, se me abrazan. Me abrazan en la palabra bonita para decir que como que pues... se asustan, no sé, por las alturas o... No sé por qué carajo. Y aprietan la mano y lo que hace es que me entierran las uñas cuando los voy a soltar ahorita la cuestión y pues... Este va a ser el unboxing más aburrido del mundo porque mientras yo abro, nadie ve un carajo. Lo que estoy haciendo son así los restos de lo que estoy tirando. Ni siquiera es un unboxing... De una caja ni nada. Simplemente acabo de comprar algo y... Lo que voy a ver es que hay dentro de... De eso. Ok. Yo asumo que esta es la iX. Aerodácter, pero ya lo tengo. Este... Diablo, esta cabrón. Que uno gasta el dinero. De verdad. Y es como que esta cabrón que uno... Uno espera... Uno espera... Sabe ese feeling, ¿verdad? Como que diablo, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a hacer algo... Algo bien cabrón. Algo que no tenga. Aunque sea una mierda, pero que no lo tenga. Pero... Pero pues... Este... Yo... Cuando Pokémon empezó... La fiebre... Acá en Puerto Rico. Por ahí en los 90. Bueno, ya. Ya vimos. En Tenguera. A ver qué cabrón hay aquí. Por allá para los 90. Que 94, 95, 96. Yo compré cartas. Entonces, cartas yo no sé que las hice. Pero antes... Luego seguí comprando eventualmente. Y dejé de comprar. Ya después en otro video les enseño la... Tengo. Venga. Mala mía que no me vaya a detener. Pero qué carajo. Esto... Yo me imagino que esto... Esto no es nada. Bultix. Me siento como... Bueno, es PJWX y yo no lo tengo. Esto cabrón, no. Yo sé que ya salieron las... Las cartas de Detective Pikachu. O sea, de la persona de la arte de la película. Lo próximo que voy a comprar es eso. Me voy a tirar a... A comprarlo después. Pero... Por el momento. Can, can, can. Can, can, can. Can, can. No se caigan. No me gana este video peor. Algo, pere. Y vamos a ver. Es que está cabrón grabar con el celular así. La procedencia me planifico mejor. Este, no. Este yo no la tengo. Es una mierda, pero no la tengo. Este... Me quedo en la crica mil veces. Estas no las tengo. Porque ahora, una verdad. Sobre que no las esté mostrando así. Déjenme saber en sus comentarios cuáles de ustedes no tienen de estas. A lo mejor si están en Puerto Rico Intercambiamos. Fíjate. No las tengo. Es de estas. Este... Eh... ¿Cuáles le faltan? Clown shirt. A-Pon. Pero no lo tengo fíjate tampoco. Que se destaca mucho en el trailer de Detective Pikachu. Déjenme saber también. Lo vieron. ¿Qué les pareció? ¿Qué esperan de la película? Estrena como en un mes. ¿Verdad? En el momento en que grabo este video. Oh my god. Fíjate. Entonces este paquete. Ninguna vez este yo la... La tengo. Qué cool. Wow. Me siento por lo menos que... Que... Ah, ya está. Yo la de esto. Pues en total. Tengo aquí como... Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez cartas que no tenía. El Pidgeot y Exit yo no lo tenía. Este... Está súper cool. Creo que es lo mejor que me salió. ¿Verdad? Por lo menos para mí. Díganme ustedes si hay alguna ahí que les gustó más que otra. Algunas de ellas ya yo las tengo. Este... Otras tengo que verificarlas con calma. Eh... Así que pues. Haciendo el conteo regresivo para Detective Pikachu. Que sale en cines ahora en mayo. Después de Endgame. Así que... ¿Qué más les digo? Eh... Síganme en las redes sociales. Búsquenme en Facebook. Como Eduardo Rosado. Me pueden buscar también. Esa es mi like page. Eduardo Rosado. Me buscan por... Eh... Instagram. Estoy como señor Memero PR. Me paso poniendo memes. Y... Eso. No sé. Acuérdense de regalarme un like. Si es posible. Porque sé que este video quizás estuvo bien mierda. El próximo que voy a hacer es de Detective Pikachu. No voy a buscar la... Que las villas... La... Los package que hay de Detective Pikachu. Así que... Nada. Será hasta la próxima. Los veo. Si... Gracias.